saludos amigas y amigos de parte de quien nos dirige la palabra cesario silvestre en estos momentos nos encontramos aquí en la calle 10 de septiembre de este poblado de san pedro de macorris pueden ver ustedes estas excavaciones que se están haciendo sin embargo miren el espesor del tubo que está dentro de esa zanja que supuestamente se propone usarse como desagüe desahogo de que esta agua vayan destinada hacia el río iguamo aquí en la parte de fermosella miren ustedes el espesor de tubo los finos del tubo y lo ancho de las de las zanjas tenga una idea del trabajo mediocre que se está haciendo aquí pero como no hay ningún tipo de supervisión ningún tipo de obra y la comunidad no tiene participación y los ingenieros no tienen una vigilancia estricta de lo que están haciendo pues por tal razón actúan de esa naturaleza con esa actitud es un total desorden miren que miren que miren que tubito señores ante una sana tan monstruosa miren que tubito señores miren que tubitos por el cual va a pasar el desagüe que estos ingenieros están haciendo dos tubitos completamente finos que no va a bastar no va a ser suficiente para el desagüe que se está haciendo aquí estamos con un ciudadano aquí cuál es su nombre que opiniones merece este tipo de obra que está haciendo aquí es muy importante para el pueblo pero deberían de agilizar la obra para que no sufran accidentes ha habido accidentes ya claro como 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 cuántos accidentes se han generado ya se han muerto dos personas y se han generado como 10 accidentes usted no es ingeniero pero usted cree que el espesor de ese tubo es suficiente para la magnitud de las zanjas que se está haciendo tiene que yo no soy ingeniero pero me parece que es como que muy fino así es muy pequeño gracias por tu opinión me gusta rata ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días, mi amor! y mi vida así para servirte para servirte el diario libre la barra de diversidad